Son champiñones, los mushrooms Esto sí que me parece algo como... ¿Qué pasa? Son champiñones crujientes y ya nos ponemos un poco tiquismiquis, ¿no? Son como si estuviera comiendo algo crujiente como patatas yo qué sé cacahuetes algo así, no sé me parece como patatas fritas comiéndose ¿sabéis? ¿Qué más tenía por aquí? Ah, las runas Vale, hace como demasiado el efecto, o sea, se ha acabado la runa y el efecto ayuda demasiado Eso sí que me parece un poco sin sentido han cogido el efecto fuego y han... lo han puesto tal cual, cortar y pegar A ver, la avalancha Bueno, está más más corto el efecto o sea mejor pero aún así queda un poco de granizo, ¿no? Vale Y este sí, dura un poco más pero debería ser un... o el efecto un poco más retardado o... no sé o quedar alguna chispa o sparkles, ¿no? o alguna cosa así Bueno, el magic wall Eso sí ahora este efecto se ha acabado y el magic wall sigue ahí ¿sabéis? O sea, debería ser algo constante un sonido que quedara ahí ¿no? supongo o sea porque... vale, está bien debería permanecer ahí como un... no sé meterle unos triángulos de efecto musical y quedara así como... no sé constante hasta que se acabara, ¿no? No sólo el tirarlo el lanzarlo, ¿no? parece que estás abriendo una bolsa de patatas estoy aquí estoy tan tranquilo y de repente y hay un murmullo de gente hablando ¿quién está hablando? Esto sí que no lo entiendo o sea, no hay NPCs hablando entre sí yo no estoy hablando con nadie y se pone un murmullo a ver ¿sabéis? Estoy aplaudiendo murmullos y aplausos y gentío que me recuerdan mucho a un juego también de los 90 o 90 y poco que es el... a ver si lo conocéis vosotros será como de estrategia de construir como el Age of Empires de ese estilo y que se llamaba el César César 3 y había otro el... no sé si había uno que era Egipto 2 o algo así pero bueno el que digo yo es el César 3 que era de construir de construir vigilar que la población pues no se muriera las pestes las comidas era evolucionar tu ciudad vaya y tú cuando clicabas en un edificio que eran los baños es que me acuerdo o sea es que el sonido te trae la memoria desde hace 20 años y hace falta y me lleva a ese momento de abrir los baños para querer mejorar algo y que empezaran a hablar o este murmullo y todo es que es exactamente igual o sea os lo digo que es abrir esa cosa de los baños ese edificio y las personas se ponían a hablar a dialogar o sea en este murmullo exactamente esta este sonido digamos que no es ni palabras no es exactamente igual o habría algo o incluso este este redoble mini redoble de tambores que ha pasado ahora no sé por qué igual es por subir no de repente ha pasado dos o tres veces ahora cuando estaba hablando hostisol vuelve a pasar es cuando abres el cuartel del Age of Empires 3 cuando creabas una unidad y le dabas a crear o lo abrías siquiera y hacía un tambor o el Age of Empires 1 o el 2 bueno sí sí o sea es que no sé han cogido sonidos yo creo que de otros juegos porque es que son exactos o sea exactos son exactos y y esto de de la muchedumbre hablando pues que no me tiene sentido vale ahora quería ver el efecto vale he cambiado de personaje con el Trudia que es el efecto de las bombas las bombas sí que me parece algo que está mal o sea está mal también a ver es su primera vez metiendo sonido al tibidez después de 25 años obviamente es algo que van a ir modificando en el futuro vale son nuevos en esta experiencia no así que de momento les aplaudo pero que tienen que cambiar muchas cosas sí tienen que aprender no todavía donde tengo runas bombas vale la voy a tirar aquí vale sí tiene el efecto de la llama y se queda así como latente este está bien se queda como latente ¿no? no como el magic wall y esto pero ¿qué pasa? este tiene el sonido pero ¿qué pasa? yo ahora cuando piso no hay sonido ¿sabéis? debería de hacer como no sé ouch no obviamente o bueno igual sí pero como algo de de pisar el fuego ¿no? o sea no sé eso no lo vas a grabar a alguien pisando fuego ¿no? pero que esto ¿sabéis? pisar el hecho del fuego o que fuera no sé un sonido un poco más grave pues sí debería de tener ¿no? que tengo por aquí la res el mar res yo creo que no sé es como una exura normal una exura normal yo igual le habría puesto algo como diferente ¿no? por ser hechizo de la propia vocación del druida que es un efecto mucho más grande no sé algo más místico no sé ¿qué tenemos? explosion a ver suena como energía un efecto eléctrico me suena ¿eh? es un efecto eléctrico y debería ser como físico ¿no? no sé es que este es muy similar a la explosion sí casi por no decir que es igual ¿vale? ahora estoy en Venore con mi otro druida aquí en talera ¿no? para ver si tenían efecto o sea sonido digamos los objetos en sí eso supongo que algo bueno lo irán poniendo en el futuro supongo que yo que sé los el brillito este que tenga la mesa igual tenga algo de efecto las los demon estos también que llorando y tal ¿no? debería de tener pues algo ¿no? digo yo de efecto ¿no? pero bueno o incluso las llamas estas que tengo aquí porque se escuchan las llamas de aquí fuera diría yo no estas que tengo aquí puestas ¿no? estoy contento la verdad que metan el sonido todavía tienen mucho que pulir y eso sí estoy en la ciudad y yo creo que han puesto pues el sonido general a un área tan grande que hay sonidos que no se corresponden porque ahora he pasado por aquí estoy en las casas ¿sabéis? en las casas y de repente se escucha a un herrero dándole al yunque y no no hay ningún herrero aquí ahora mismo ¿sabéis? o sea que debería pues ostras de pulir un poco el rango de los efectos donde poner las cosas ¿no? yo eso es lo que esperaría que hicieran ahora veremos a ver si una vez incorporado el sonido es lo que creo yo lo dejan así ¿sabéis? y se quedan más anchos que largos o que con el tiempo con las updates los teasers y tal que hagan vayan incorporando sonidos y vayan mejorando los existentes ¿no? que le den el detalle y pulan los efectos ¿no? que todavía están un poco verdes diría yo o en pruebas o lo que sea ¿no? el yunque otra vez ha vuelto a aparecer estoy en mi casa ¿sabéis? lo único que tendría que escucharse sería el río en el caso de que tuvieran las ventanas abiertas que creo que las tengo no estas no se abren ni se cierran ¿no? bueno creo que no no se abren ni se cierran son así de reja abiertas y ya está ¿no? pero como que el sonido ambiental debería escucharse más o menos también en función si abrís o no la ventana bueno yo supongo que todas estas cosas en el futuro las incorporarán ¿no? pero son cosas que me gustaría verlas en el futuro y digamos que que no se quede ahí la cosa quiero decir que no metan el sonido y lo dejen ahí sino que con el tiempo lo vayan mejorando ¿no? y nada nada más esta es mi opinión y mis experiencias mi expectativa de momento no estoy jugando mucho al Tibia la verdad porque estoy más en el WoW Classic que es lo que salió ahora y y nada digo yo que en el futuro pues volveré porque el Tibia es lo que tiene siempre acabas volviendo jugando a tus ratos libres haciendo algún vídeo o tal pues así que tranquilos de todas formas tenéis vídeos aburridos en el canal que siempre podéis ver y seguramente no habréis visto ni la mayoría ¿no? o todos ¿no? así que nada por aquí me despido dejadme abajo en los comentarios ¿qué os ha parecido a vosotros? pues el parcheado del sonido si sois tan eh tiquismiquis como yo fijaos en estos sonidos que duran más o menos de lo que deberían de que hace el yunque ahí de que hace la gente hablando cuando nadie habla y si os parecen que esos sonidos que os decía anteriormente os recuerdan a ciertos juegos que habéis jugado en vuestra niñez ¿no? así que nada dicho esto me despido y nos vemos en un próximo vídeo de Tibia chao chao chau 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 chau